La ciudad de la Asamblea Nacional de Aparo José de Corizón ...pueda en todo caso leerla, releerla y en todo caso... Le informo que se continuó con la investigación patrimonial encontrándose que la ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. ...24 años de lucha con un enorme sacrificio contra un sistema que no han parado de estar en primera fila en la calle durante todos estos meses. Creo que no es tan sencillo para el régimen inhabilitar el que gane en las primarias. Y yo creo que el candidato que va a enfrentar a Maduro es el que gane en las primarias. Si yo gano, seré yo. Si gana otro, será ese otro. Lo que no vamos a aceptar es que el régimen lo escoja. Porque si aceptamos que el que gane se descarte, entonces ¿para qué hacemos primarias? Dejemos de una vez el que el régimen diga que presentarlo con una gran humildad y con un gran agradecimiento desde luego. Como esto es un tema de construcción de fuerzas y el régimen ya a estas alturas no puede decir quiénes se inscriben y quiénes no en las primarias, vamos a ir a las primarias. Y el que gane tendrá la legitimidad y el respaldo de los venezolanos y de la comunidad internacional. Fiscalicemos esa Venezuela que vamos a construir juntos. ¡Fiscalicemos esa Venezuela que vamos a construir juntos! ¡Fiscalicemos! ¡Fiscalicemos! ¡Fiscalicemos!